TENEMOS DOS SEMANAS PARA DISFRUTAR DEL PAPÁ. PACAN. JOAQUÍN, EN ESTOS MINUTICOS EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS. PORQUE HA MEJORADO TANTO, CUÁL ES EL SECRETO, CUÁL ES LA CLAVE, CUÁL LA LLAVE MAESTRA QUE HAS USADO? HERMANO, YO CREO QUE ES... VOLCARTE 100% A LA MÚSICA. MIRAR, LE VOY A CONTAR ALGO QUE DE HECHO NUNCA SE LO HE DICHO A NADIE, PERO QUE HOY ME VOY A SINCERAR. EL ARBITRAJE, YO NADA ME FUE DE ÁRBITRO, PERO CREO QUE FUE ALGO PRIMERA JAR DEL FÚTBOL, PERO EL ARBITRAJE ES ALGO DE LO QUE NO SE VIVE EN COLOMBIA, O SEA NO, ESA FUNDA FUE... ME PRESENTABA ARTISTAS ÉMULOS COMO LOS QUE ESTÁN HOY EN YO ME LLAMO, LLEGABAN CON SUS PISTAS, NO, AHÍ PUS, NO TE HABAS DADO CUENES... YO NO LO BUSQUÉ, YO NO LO BUSQUÉ, PUEDO DECIR QUE EL PRIMER DÍA QUE CUDIR MI CONO PUEDE HABER ESTADO HASTA PARA... PERO BUENO, ACIDENTALMENTE LO HICE, Y MÍRENME A QUIÉN ESTOY, CONVERTIDO EN EL ARTISTA NÚMERO DE LA MÚSICA. SI BUSCAN SUS SUEÑOS DESDE EL COMienzo, PORQUE COMO LO QUE DECÍAMOS AHORA, LES APASIONO, TIENEN EL DON, O LES QUEDA FÁCIL HACERLO, PERO CUANDO LAS COSAS SE LE VAN PRESENTAR... ES MI PILAR, MI PILAR ES MI FAMILIA Y NO, YO CREO QUE YO ME DEBO A ELLOS, A ELLOS PORQUE YO SÍ SÉ QUE HE HECHO EL REGUNO, O SEA PAISA, PERO ES MÁS, ME PONE SALSA Y ME PONE APRETANDO DIENTRO, PARA NO ESCUCHAR EL SONIDO. ESA SILENCIADA LA SACA DEL SONIDO. ALGO. A MÍ ME ENCANTA NOSOTRES. A TRABAJAR. YO VENÍ POR AHÍ A VER QUÉ VAN A HACER. TENEMOS 20 MILLONES PARA EL TELEVIDENTE. POR FAVOR, SE CALMAN. CALMACIÓN. CALMENSE POR FAVOR. DEMASIADO. CALMACIÓN. ALBOROTADO DE ESTA CASA. ALBOROTADO DE LA CASA. PERO MIEN, VIERON QUE EL JURADO, YO AYER ME SENTÍA TAN JURADO. AYER. ES QUE VIERON LO QUE LE DIJERON DE LAS CENAS, CUANTO LLEVO. ESTA MÁS BLANCO. ESTA MÁS BLANQUITO. ESTA MÁS BLANQUITO. Y MALUMA SE MANTIENE EN LAS PLAYAS. YO ME LLAMO MALUMA LE HA TOCADO. SÍ. LAS NUEVAS CANCIONES, EL JINASIO. SOSTENER EL JINASIO. ESO ES SALUD. SALUD Y PRESENTACIÓN. MIREN LA FOTO. PELANDO EL MUERO. AH, MARÍA, PELANDO EL MUERO. AH. PERO LO FÍSICO ES IMPORTANTE, PERO LO QUE DECÍA CARO. AÚN ESTANDO MUY AGOTADO. CAROLINA, ESTA MAÑANA. YO NO VÍA NADA DE LO DE ATRÁS DE ESA FOTO. LOS ENCONTRÓ MÁS. PORQUE LO VISI CORRIGIDA TAMBIÉN. MIREN ESTE CLOSET. PERO VEA, ESTA MAÑANA SE LE ENSUCIÓ UN POQUITO EL TENIS Y ESTE HOMBRE VEA. NO, ESTÁ COGEDE PINTA. PERO EL PORQUE LO ORGANIZO. YO LO ORGANIZO. PERO EL QUE QUIERA QUE LE ARREGLLE EL CLOSET. PERO DE VERDAD ES QUE DA GUSTO. Y LES VOA DECIR UNA COSA, YO CREO QUE LA VIDA ES DE DISCIPLINA TAMBIÉN Y DE ORDEN. PORQUE ES LA MANERA QUE. ESO PARECE ARREGLADO POR QUIÉ. PERO PERO ES BUENO CUANDO UNO POR EJEMPLO, YO LLAMO A QUE ME BUSQUEN ALGO, UNO SABE Y SE LO ENCUENTRAN EN UN CERTAMENTE. PON LA CORREA AZUL. PORQUE NOS 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 PEJAMOS. VAMOS POR EL PRIMER TELEVISOR DE HOY. FELIZ DÍA. HOLA CHICOS, FELIZ DÍA A DÍA. AQUÍ YO ESCUCHANDOLOS ACERCA DEL TEMA DEL ORDEN, QUE NO LES VAYA A PASAR COMO UNA VEZ A MI ESPOSA QUE LE Dije, AMOR, NECESITO LOS ZAPATOS FUCSIA, Y PARA EL FUCSIA Y EL NARANJA TERMINÓ SIENDO EL MISMO. ME MANDÓ UN ZAPATO FUCSIA Y OTRO NARANJADO. LO BUENO ES QUE A VOS TODOS SE TE VE BONITO, DESDE QUE NO HAYAS SIDO DEL MISMO PIERTO. SÍ, TOTAL. Y DIFERENTE ALTURA DE TACONOS. UNA BALETA Y EL OTRO. ANDANDO ASÍ. BUENO, ESTAMOS CON JOAQUÍN. TODO PUEDE PASAR. TAMBIÉN. 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 CON SELECCIÓN MÚLTIPLE. Y TÚ, SI LA RESPONDES BIEN, LA PERSONA SE GANA UN TELEVISOR. SI RESPONDES BIEN LA PRIMERA. SI RESPONDES BIEN LA SEGUNDA, UN TELEVISOR, LE VAMOS AUMENTANDO EL TAMAÑO, PRIMERO ES SU RESPONSABILIDAD. NO ESTÁ TAN DIFÍCIL. Pero primero ayúdanos a escoger a alguien de ahí, de la pantalla.